Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero beber tu pelo, quiero hacer tu ritmo ¿Qué le enseñes a mi boca? Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de que me pasen tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos ¿Qué le enseñan tus ondas de peligro? ¡No! Si te pido un beso, vendámelo Yo sé qué estás pensándolo Yo por tiempo intentándolo Mami, estoy tan gritándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa bela está buscando de mi bam bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza